a Salud Pública, el plan de reestructuración que le había sido exigido. Mientras tanto, el sindicato del CASMU decidió que si se confirma o se llega a la noticia de que la mutualista sería intervenida, haría una ocupación de la mutualista. Y la Federación Uruguaya de la Salud, solidaria con el sindicato del CASMU, dijo que en ese caso también haría un paro de 24 horas. Para hablar de este tema, recibimos al dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo han vivido toda esta situación del CASMU con preocupación? Sin duda con mucha preocupación. Estamos hablando de una institución que tiene las dimensiones que tiene, 7.000 trabajadores, 182.000 afiliados más o menos. Una institución que además hay que ubicar la situación del CASMU en el marco de una situación que nosotros entendemos de crisis estructural del Sistema Nacional Integrado de Salud, que necesita una previsión y que para ello en su momento le solicitamos al Poder Ejecutivo que convocara el Consejo Consultivo Nacional para que todos los actores intercambiaran opiniones sobre cuáles son las medidas que se deberían tomar para salir de esta crisis, se negó el gobierno y por lo tanto los trabajadores dimos el paso al frente y el próximo viernes 26 de julio en la Torre de las Comunicaciones de Antel lanzamos la idea del Diálogo Nacional por Soluciones para la Salud. Estamos conversando con los distintos actores sociales, también con los candidatos presidenciales y el objetivo es llegar a un documento donde se le entregue a quienes en definitiva a partir de marzo sean quienes rija los destinos del país por 5 años y que sea una hoja de ruta, que sea un aporte concreto de los actores sociales porque realmente la situación del sector y del sistema en general es muy compleja y la situación del CASMU no es única. Me remito a lo que dijo ya hace como 20 días la Ministra de Salud Pública, ¿verdad? Existen entre 8 y 10 instituciones que necesitan asistencia. ¿Qué tipo de asistencia? No lo dijo, lo dijo en un ámbito informal y después en la Junaza se nos transmitió lo mismo y se nos habló de una unidad de monitoreo, pero lo concreto es que la situación del CASMU, que arrastra una crisis también estructural desde su propio nacimiento como IAMPP, es, si se diera un escenario de caída de la institución, es insostenible para el sistema y es imposible que las instituciones puedan absorber esos afiliados. Ya las instituciones no tienen más capacidad de completar su plantilla de afiliados, están a tope, por lo tanto allí habría que, se generaría una situación muy difícil de resolver, de mucha tensión social y nos parece que lo que menos precisa de este gobierno a meses de las elecciones es tener nuevos escenarios de conflictividad, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos intentando que las autoridades del Poder Ejecutivo nos escuchen para poder hacerle nuestros planteos de buscar alternativas, algunas de las cuales ya CASMU planteó, de acuerdo a ese ultimátum público que le hizo el Ministerio de Salud Pública, que políticamente fue una equivocación, por decirlo suave, que ha generado una corrida con respecto a, por ejemplo, los cheques del CASMU, que en el mercado informal, como todas las instituciones se manejan, y eso hace que hoy la institución comience a tener problemas para el pago de los suministros. Por lo tanto, yo aspiro a que el Ministerio de Salud Pública no demore mucho más en evaluar la respuesta que le dio el CASMU y que apruebe el fideicomiso necesario y el CASMU salga del foco. Mientras esté en el foco la atención pública, la corrida de proveedores, la inquietud de los afiliados y también la búsqueda de captar afiliados del CASMU por parte de otras instituciones, cosa que está apenado por la ley, pero se hace, bueno, se va a mantener y eso puede llevar a una situación que si bien es distinta a Casa Galicia en cuanto a la estructura, los resultados pueden ser similares. O sea, usted dice que el comunicado del Ministerio de Salud Pública ya tuvo un efecto negativo financiero para el CASMU. Al otro día, al otro día, no tenga ninguna duda. ¿Podrías explicar cuál fue concretamente cuando decís esa corrida de los proveedores? Y lógico, si usted tiene un cheque del CASMU para cobrar y tiene un comunicado del Ministerio de Salud Pública donde intima a esa institución a que en 10 días le conteste una serie de cuestiones y le dé una serie de documentos, bajo apercibimiento de ser intervenida y algo más, lo dice de otra manera. Quien tiene el cheque del CASMU se quiere deshacer rápidamente de él y donde tiene una línea de crédito del CASMU, porque estamos hablando del CASMU, pero podemos hablar de cualquier empresa, esa línea de crédito se le va a cerrar. Por lo tanto, lo que se hizo fue un error importante y yo coincido con algunos legisladores. Estuvimos en la Comisión de Salud del Senado, junto con la Comisión de Legislación de Trabajo, y yo estoy de acuerdo, antes no lo estuve, pero en este caso sí, con algunos legisladores del propio partido de gobierno que han sido críticos con esta situación. De hecho, sí, me gustaría consultarte si para ti esta crisis financiera que atraviesa el CASMU es el resultado de un cúmulo de decisiones mal tomadas a nivel de administración y de gestión, o como planteó Sergio Botana en este programa, por ejemplo, acá lo que existe es una intencionalidad, una voluntad inequívoca que fue empujando a la institución a caer en este escenario crítico. En mi caso yo no juzgo voluntades, juzgo acciones, y me juzgan a mí por acciones tomadas desde el punto de vista sindical. Por lo tanto, cada uno tiene que rendir cuentas en el escenario, y no vale enojarse. O sea, el salir con tono amenazante, destemplado por parte de integrantes del Ministerio de Salud Pública es aún más equivocado. ¿Por quién lo dice? Quien escucha la conferencia de prensa del otro día se da cuenta de lo que yo estoy hablando. Entonces, el problema es que, yo repito, no juzgo intenciones, juzgo consecuencias, y las consecuencias son así, que puede haber malas decisiones tomadas, y no hay duda, para eso tiene todos los instrumentos habidos y por haber el Ministerio de Salud Pública. Hay situaciones que vienen desde el propio nacimiento del CASMU como IAMPP. El CASMU nació con un pasivo de 100 millones de dólares cuando se separó, por decisión correcta, además creo, en el primer gobierno del Frente Amplio, del SMU, para constituir una IAMPP. Eso luego iba a ser restituido a partir del ingreso de distintos colectivos y de los jubilados. También, aquí hubo otras administraciones, además de la actual. Yo, repito, no niego el cúmulo de que puedan tomarse malas medidas, medidas erróneas, porque por algo, cuando nosotros hablamos de crisis estructural, hablamos que el sistema se creó bajo la premisa de tres pilares. Cambio de modelo de financiamiento, cambio de modelo de atención, y cambio de modelo de gerenciamiento. Solo funcionó el cambio de modelo de financiamiento, que hoy está para discutirse de nuevo. Ahora, el cambio de modelo de gerenciamiento es el que hay, y por lo tanto, en este marco, tomar malas decisiones políticas por parte de los gerenciadores, es una realidad, así como salarios que están excediendo todo el límite de la realidad del Uruguay. ¿Puede explicar cuáles son los problemas del modelo de gerenciamiento? ¿Es el gerenciamiento? Claro. Es compartido, ¿no? El Ministerio de Salud Pública tiene un papel clave en este proceso. El papel del Ministerio de Salud Pública es liderar el proceso, proponer políticas de salud, pero a la vez controlar el funcionamiento del sistema en todas sus vertientes, tanto sanitarias como de la propia administración. Malas decisiones de instituciones en materia económica o financiera pueden ser llevar a un gasto desmedido de publicidad y marketing, por ejemplo. Nosotros planteamos durante el gobierno del Frente Amplio una ley que se creara para limitar los gastos en publicidad y marketing. Las instituciones se opusieron y los partidos que hoy están en la coalición también, diciendo que eso atentaba contra la libertad de mercado. Nosotros dijimos, entre la libertad de mercado y la salud de la gente, la salud de la gente. No se hizo. Bueno, yo no preciso decir nada, prendemos la televisión y vemos en cada tanda de este canal o de cualquier canal tres o cuatro promociones de servicios de salud, desde un mutualista hasta un servicio de acompañante, pasando por una emergencia médico móvil. Eso es una carrera desenfrenada, a veces no se entiende ni por qué. Como el otro lo hace, yo lo tengo que hacer o porque hay intereses directos que vinculan a directivos de instituciones con las propias instituciones a las cuales se le hacen publicidad. Hay una discusión que no es nueva, la venimos planteando hace años, y yo creo que lo que la vida demostró es que la FUNO estaba equivocada. Este gobierno no vino a cambiar el sistema de salud. Si uno recuerda en el programa, tanto de la principal fuerza política hoy en el gobierno como de la propia coalición, no se hablaba de la salud. Es más, hoy el tema de la salud no estaba en la opinión pública, por más esfuerzo que hiciéramos, sino lamentablemente saltaba la situación de Casmo. Hoy el tema está en la salud pública y por eso hablamos de ir a un diálogo nacional por soluciones. O sea, ahora, no está en la agenda de los partidos, pero la gente no está conforme con el estado actual del sistema de salud porque todo el mundo sabe que la mutualista que está afiliado para conseguir con una especialista una hora tiene que penar las de Caini y tiene que esperar meses. Entonces, el tema es verdad que insólitamente no está entre los principales que se discute, pero también es cierto que para la gente está en la conversación de todos los días, porque la gente no está conforme con el estado de la salud que recibe. Coincidimos a tal punto, coincidimos que por eso vamos al diálogo nacional por soluciones para la salud, con la participación de los usuarios. Es decir, aquí hay que discutir y poner en un documento, no necesariamente acordado, sino que cada una de las partes ponga en un documento cuál es su visión, de dónde está el sistema y cuál es una posible solución. Si son las cápitas, son las cápitas, si son la publicidad, el marketing, eso, si son los tiempos de espera, si son los medicamentos caros, etc. Y que eso sirva de guía, que se le entregue a cada uno de los candidatos presidenciales y que eso sirva de guía para quien a partir de marzo gobierna el país, tenga una visión más o menos clara de cuáles son las expectativas y llame ese sí a un diálogo nacional por soluciones o lo que establece la ley. ¿Un consejo consultivo para el cambio del sistema de salud? Usted dice que hay una crisis estructural del sistema. Ahora, ¿la situación del CASMU dentro de todas las instituciones que están en problemas entiende que tenía un diferencial en cuanto a las dificultades que atraviesa o no? ¿O entiende que los motivos por los cuales se pone el ojo en el CASMU escapan a la situación financiera de la institución? No, no. Yo lo que digo es, son dos situaciones que coinciden. Tenemos una crisis estructural que algunas instituciones tienen particularmente un problema. CAMU no es la única, dije lo que dijo la Ministra en cuanto al número, aunque no dio nombres, pero claramente hay un problema de economía a escala. El sector tiende a la concentración. Si esa concentración no es ordenada, los tiempos de espera que estamos hablando hoy, si se concentran en cuatro o cinco grandes instituciones, en vez de dos meses van a ser de ocho. Entonces, lo que nosotros decimos es que el CASMU tiene problemas propios, puede estar la gestión, puede estar el propio nacimiento de la institución, puede haber una guerra de poderes que se desató a la interna del CASMU, que ha tenido incluso derivaciones judiciales, puede haber un montón de cosas. La cuestión es que hoy lo que no se puede demorar más es encontrar una salida a CASMU y sacarlo del foco y poner el foco en donde tiene que estar, que es el debate del sistema en su conjunto. Si no, esto se parece más a la crónica roja que a planteos que buscan solucionar la crisis. ¿Ustedes ya tienen elaborado el documento que van a presentar a los partidos, a los candidatos? No, nosotros estamos primero en el armado de la actividad. La primera es el día, como dije, 26 de julio, el viernes de la semana que viene, a partir de las 10 de la mañana en la Torre de las Comunicaciones. Y luego, bueno, estamos en las reuniones con los candidatos presidenciales y la idea que, bueno, que cada sector que participa de este espacio logremos acordar un documento y que en una reunión, como decía, no más allá del primer día de septiembre, se le entreguen a los candidatos o al equipo técnico que los candidatos entiendan, bueno, cuál es la visión que tiene cada una de las partes con respecto a la actual situación y a las posibilidades de salir de esta crisis estructural del Sistema Nacional Integrado de Salud. Recién mencionábamos... No, adelante, voy a ir a... ¿Querés ir con este tema? No, dale, dale. No, te consultaba, recién estábamos hablando de las demoras en las mutualistas para ver especialistas. Ese es un indicador para evaluar qué tan bien está yendo la calidad asistencial en estos centros de salud. Me pregunto si la crisis dentro del CASMU está afectando la calidad asistencial de los usuarios, porque incluso en este punto cuando escuchamos a distintas voces las respuestas son diferentes. Desde las autoridades de la empresa te dicen que está todo bien, que la calidad asistencial no se está viendo afectada para el usuario, pero sin embargo, desde el sindicato médico, por ejemplo, dicen que ya tienen información de que eso no es real. A ver, desde hace... En el año 2013, la Federación Uruguaya de la Salud conformó el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos. Te hago historia porque viene al caso. Se juntaron 56.000 firmas en todo el país. Había cuatro puntos que se reclamaban. Cambio modelo de atención, disminución de los tiempos de espera, disminución del valor de ticket y órdenes y complementación de servicios entre el sector público y el privado. Hoy estamos en el 2024 y nada de eso cambió. Pasó el Frente Amplio, pasó el Partido Nacional y sus amigos de la coalición y nada ha cambiado. Por lo tanto, la calidad de atención hace un tiempo que viene deteriorándose. Pero hay que tener cuidado, porque con la discusión de la calidad de atención viene después, si uno pone una palabra encima de otra, cosas como que está en peligro la atención. Y si está en peligro la atención, como en el tema de Casa Galicia, aunque la situación de Encamu es estructuralmente distinta, puede aparecer la justicia y plantear, intervengo porque está en peligro de la calidad de atención. Entonces, hay guerrillas internas o guerritas internas entre los actores que nosotros, los trabajadores, decimos, cuidado con cómo planteamos los temas. O sea, si vemos ahora al CASMU, podemos decir que sí se ha deteriorado como en cualquier otra mutualista. Nosotros decimos... Pero no está en peligro. Nosotros decimos que la calidad de atención de la población tiene enormes problemas desde los tiempos de espera hasta el valor. El valor de los tigres se ha multiplicado de una manera que es tremenda. Pero claro, yo soy un paciente cardíaco. Tomo 4 o 5 medicamentos. Me mandan los 5 medicamentos. Y yo veo a la gente en la cola que cuenta las monedas, a ver, e incluso define de esos 5, si lleva los 5, lleva 3. Entonces, eso claramente es perjudicial contra la salud de la población. Entonces, allí hay que ubicar los problemas. Eso se da en todo el sector porque afecta directamente lo que es el llamado gasto de bolsillo. Y eso es una de las medidas que hay que tomar para lograr el acceso de la población sin trabas a la atención de salud. Quiero volver un segundo sobre el modelo de gobernanza. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué implicaba? Usted dice que es parte de lo que no se ha discutido. Y la duda que me generaba, porque es una crítica que he escuchado algunas veces, es decir, no hay una superposición de intereses muchas veces en algunas mutualistas. En la medida que en muchos casos los médicos son dueños, gestores y empleados de las instituciones. Eso no tendría nada de malo en un sistema que funcione en el mercado privado o en cualquier otra empresa, ahora en un sistema que funciona con financiamiento público podría generar algunos tipos de superposición de intereses, precisamente. No sé qué visión tiene la FUS a propósito de eso. Sobre el tema de la superposición de intereses, siempre, desde siempre la FUS la ha venido señalando y eso cada día se agranda más. El problema es que esto no es cualquier negocio, esto es una política pública. La diferencia de nuestro enfoque al enfoque del actual gobierno es en que para nosotros la salud es una política pública donde el papel del Estado es insustituible a la hora de definir cómo se mueve el sector. No es el mercado el que define. La visión que tienen actores privados, que tienen corporaciones médicas empresariales y que tienen actores de gobierno es que el mercado ordena. Digo más, y no hay pruebas, salvo volver a leer documentos. Si la pandemia no hubiera existido, el discurrir de estos 5 años en materia de salud no hubiera tenido sobresaltos más allá de una crisis que se seguía profundizando. La pandemia cambió un montón de cosas y sobre todo le dio una visibilidad al Ministro de Salud Pública, al Presidente de la República y a la política que se llevó adelante. Pero, insisto, está en el programa. No vinieron a transformar el sistema de salud. Lo poco que hizo el Frente Amplio del 2015 hasta el final del gobierno en el marco de la situación económica que vivió el país, los precios de los comités que bajaron, etc. Hizo que el Frente Amplio retrajera su planteo de cambios en situaciones, en distintas situaciones. Una de ellas era la reforma a la salud. Y se dio ante la presión de la Corporación Médica Empresarial, que repito, tiene ganancias siderales que no son de este país y que dudo si en Estados Unidos o en Norteamérica se ganan las fortunas que se ganan aquí algunas especialidades. Por lo tanto, el problema es el papel del Estado. ¿Qué papel juega el Estado en este proceso? Y para nosotros es clave. El Estado define y el Estado ordena el juego. Y los actores sociales se ubican y participan en función de esas decisiones estatales que se deben tomar. Y para ello, la Junta Nacional de Salud y los distintos espacios de participación popular que este gobierno ha bloqueado, son absolutamente necesarios destrabar. Jorge Bermúdez, Secretario General de la FUS. Vamos a seguir atentamente ese documento que va a preparar la FUS. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, muy amable. Gracias. Ahora hacemos un corte. Al regreso, conversamos con el diputado del Partido Colorado. Gracias. Gracias. Gracias.